¿Sabías qué? Los cocodrilos dan mucho menos miedo cuando te das cuenta de que están parados así, bajo el agua, y están simplemente asomando su cabeza. Recuerda que pueden estar de pie, esperando a dar su próximo paso sigiloso. Es más, así que la próxima vez que veas a un cocodrilo en el agua, recuerda que debajo de la superficie está un velocista en potencia. Puede correr en tierra firme hasta 27 kilómetros por hora.